... Señoras y señores, ya de regreso, sorteo de partidas en el Gran Premio Hipódromo Chile y con un protagonista de siempre, Luis Abraham Torres, el mágico. Mágico, ¿qué tal? Buen día mañana de aprontes en el Hipódromo Chile, pero también del sorteo de partidas y con un indio apache, un hijo de Aragore, que te da la posibilidad de estar presente nuevamente en el Gran Premio Hipódromo Chile. Sí, bueno, muy buenos días. Estaremos nuevamente en esta versión del Gran Premio Hipódromo Chile, donde participamos con el caballo indio apache, un caballo que reapareció este sábado recién. Corrió su preparador, dijo que mejor era correrlo para tener el caballo un poco más en forma. No fue una gran actuación que tuvo, pero los deja bien parados para estos 2.200 metros, que a lo mejor es una carrera muy complicada para todos los ejemplares, pero veremos, ojalá, Dios quiera, tengamos la suerte de hacer una muy buena carrera. Un ejemplar que ha mostrado tener fondo, de hecho ganó 2.400 metros en algún momento. Sí, es un caballo que tiene fondo, por eso te digo que su preparador tomó la determinación de correrlo este sábado y llegó en quinto lugar en un clásico, pero en una instancia más corta. Así que vamos a ver, ojalá, Dios quiera, tengamos suerte, el caballo corra cómodo y poder hacer una buena presentación. El recorrido propiamente tal del Gran Premio Hipódromo Chile, sabemos que eres muy analítico en poder revisar los rivales, la partida. Va a ser una carrera de tren ligero, una carrera que tiene mucho tráfico, además 16 en cancha. Sí, bueno, tenemos 3 caballos que son prácticamente punteros, en el caso de Pedumayén, en el caso de Indio Apache, también podría estar Azulgrana, que van a venir dentro de los tres primeros lugares, por ahí el animador se puede atrever, a lo mejor, haciendo más, también corre dentro de los punteros. Va a ser un tren de carreras más bien, no tan fuerte, porque son caballos que son dosificables, pero van a venir peleando la punta. Después es una carrera complicada, 2.200 metros, por ahí, a lo mejor se vienen cansando algunos ejemplares y quedan los que vienen de atrás con más complicaciones, pero, como te digo, ojalá, Dios quiera, nosotros tengamos un poco de suerte de hacer una buena carrera. Bueno, Luis Adrián, suerte, vamos a estar transmitiendo el día sábado, ¿cierto? Sí, vamos a estar transmitiendo nuevamente el día sábado y después me aprontaré para ir a correr Indio Apache Clásico. Bien, mucha suerte para el gran premio. Ok, muchas gracias. Bien, ahí está el mágico Luis Adrián Torres, lo dejamos en libertad. Gracias. Gracias. Gracias.